El amor, ya la sobe en tu noche Aunque al principio sea noche en tu vida Estás aquí, mucho más que una canción Es más un sueño, que no quiero respirar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Porque... Yo quiero todo el chefe Yo quiero y no quiero nada Y creo... Yo quiero que no quiero nada Y pienso Yo quiero que no quiero nada Y yo 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 quiero nada